Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Sandra a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube pero a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos cada una deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo o descuento corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de Berrubi que ya sabéis que es una de mis plataformas favoritas para generar ingresos por internet que cada mes me gusta dedicarle un vídeo y que además por apuntarte conmigo vas a empezar con nada más y nada menos que 4 euritos que está muy pero que te muy bien en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace para apuntaros y hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí le vamos a tener que poner un email, una contraseña y aquí en código de invitación vamos a tener que poner SEGA COINS porque si lo ponemos vamos a recibir un eurito extra a los 3 que nos regalan por apuntarnos pues empezamos con 4 euros que está muy pero que te mueve a partir de ahí simplemente tendremos que introducir la dirección de correo electrónico tendremos que introducir también la contraseña y ya tendremos una cuenta plenamente operativa una vez que estemos dentro Berrubi se distribuye en diferentes opciones una de cashback que simplemente nos devolverán un porcentaje de cada compra que hagamos por ejemplo pues en el Telepisa si compramos otra vez Berrubi en HelloFresh en Kuitaka en fin diferentes opciones que vamos a tener por aquí ¿vale? y luego vamos a tener una sección muy interesante que es la que más me gusta a mí que es la sección de cashback gratis que tienen pues aquí algunos anunciantes por ejemplo este que se puede hacer cada día y buscador web Berrubi bueno tenemos también de vez en cuando encuestas y demás tenemos también buscador de productos en este tenemos que hacer tres búsquedas cada día ¿vale? pues serían de esta manera que tenemos aquí y este que es buscador web Mi Página que es buscar en Yahoo y podemos ganar pues unos 7, 8 céntimos cada día ahora veremos cuándo se suma ¿vale? son 10 búsquedas se hacen de la siguiente manera pues por ejemplo pondríamos aquí compras ¿vale? y haremos clic en la primera opción y listo tendríamos que hacer 10 lo interesante es que voy a usarlo como un buscador normal porque esta mañana pues nos ahorramos búsquedas lo más buscador de Berrubi que serían 10 búsquedas también pues esta por ejemplo sería una ¿vale? y luego si venimos para atrás pues cogeríamos otra y así sucesivamente y esta sería la sección gratuita hay que decir que dependiendo de la época del año pues tenemos más anunciantes o menos normalmente en esta época ya hay un poco menos cuando llegan navidades pues siempre hay más anunciantes que pues siempre en este caso nos vienen estupendamente como podéis imaginar el saldo se nos acumula aquí donde ponen nuestro saldo y vamos a ver dos tipos de saldo el saldo por confirmar que es aquel saldo que nos han añadido pero no han pagado y el saldo confirmado que es aquel que nos han añadido que ya han pagado y que tenemos para retirar yo como veis pues tengo 58 euros para retirar que se pueden pedir a través de Paypal otra ofensa bancaria si venimos aquí donde pone movimientos vamos a poder ver exactamente pues todo el saldo que o todos los movimientos que se van produciendo y luego se me olvidó decir directo es el que conseguimos nosotros y mi red gracias a nuestro referido bueno pues por aquí vamos a poder ver ¿vale? pues las diferentes opciones luego también mención especial para la opción la sección de tarjetas regalo de Berrubi donde podemos comprar pues estas tarjetas que tenemos aquí y digamos que nos devuelve este cashback yo lo utilizo bastante para Carrefour ¿vale? porque suelo comprar tarjeta de 100 me devuelven 3 o de Berrubi que me devolverían 5 que bueno estaría bastante bastante bien y bueno la verdad es que merece la pena y poquito más que añadir la verdad es que es una plataforma que siempre la recomiendo que lleva no sé cuántos años lleva 12 o 14 años y que realmente pues es una maravilla poquito más que añadir si te surge cualquier problema cualquier duda lo que sea pues comentario en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós no te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte